¡Hola, conquistadores! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Por la Gloria de España, aquí en Empire Total War. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Tenemos aquí una batalla contra Génova. Y bueno, habrá que enfrentarse, ¿no? De momento tenemos aquí una escolta del general. Y por aquí milicia segundo regimiento, ¿vale? Habrá que matarlos a todos. Muy bien, pues somos un buen número. Somos unidades un poquito inferiores, pero también superiores. Porque, a ver, esta infantería de línea es buena. Pero también estos ciudadanos armados son basurra. Además, si nos encargamos al general, obtendremos una gran ventaja. Y tenemos caballería para ello. Por otra parte, decir que su general creo que va a salir muy lejos, ¿no? Creo yo. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Lo que sí que voy a hacer es una cosa que hemos aprendido. Aunque no sé si lo hemos aprendido. Pero yo al menos sé que si salgo demasiado cerca de una... ¿Ojo? Ah, amigo, no hay fortaleza. Bueno, si aquí hubiese una fortaleza y yo saliera muy cerca, supongo que tendría problemas. Por cierto, tenemos unas zonas un poco ñe, ¿no? Sí, un poquito ñe, pero bueno. Da igual, vamos a colocarnos aquí en esta parte delantera con estos... con este cañón. Y de momento, pues ya está. La verdad es que me da igual todo. Me da igual todo. Voy a ir agrupando por aquí. Vamos a ir pillando a estos dos también por aquí. Los agrupo. Y luego estas unidades sí que me interesan, pero bastante, gente. Luego mi general lo voy a dejar un poquito más atrás. Aquí, por ejemplo, por si tienen cañones que no me he fijado bien. Creo que sí, pero no sé. No me he fijado muy bien, queríamos. Luego, esta caballería la voy a dejar ya aquí, gente. Ahí está. Y la voy a agrupar, ¿por qué no? E incluso voy a llevarme a esta... a esta otra caballería. De ataque cuerpo a cuerpo. Y por la... A ver, puedo hacer lo siguiente, que sería esto. A ver... Sí, he podido. Bien, y luego esta otra caballería, pues creo que se va a quedar por aquí. Tan tranquila, ¿no? Junto con esta otra. Así que nada. Agrupo también. Y luego, pues ya estaría. Ya estaría, gente. Vale. Por ahí que se quedan. Estupendo. Madre mía, pero si aparece todo... Aparecen todos cerca, colegui. Aparecen todos cerca, colegui. Pues vamos a por ellos. Buenísima, ¿eh? Esos cañones. Me encantan. Me encantan los cañones. Me encantan los cañones. Vamos a dejar de disparar porque... Ya sabemos que no vamos a dar tres en un burro. Así que nada. Por aquí estas unidades que se vengan para acá. Y de momento, pues vamos rápido. Y gente. A ver, estas unidades yo creo que caerán rápido. Deberían. Muy bien. Y muy bien. Vale. Aquí cargamos guay. O sea, genial. Y por aquí ya nos podemos ir también para acá. Aquí vamos a cargar. Aquí vamos a irnos por aquí. Y aquí vamos a cargar de nuevo también. Aquí ya podemos cargar. El general ha muerto. Como debe ser. Y aquí estas dos unidades no van a disparar nada. Lol. Me ha asustado con esta caballería. Me ha asustado un poquitín. Vale. Muy bien. A por este regimiento. Y ya está. Todos muertos. Vamos a intentar atacar a estos también. Y los refuerzos vienen por ese lado. Genial. Al menos aquí voy a tener un poquito de ángulo. Vale. Aunque de momento no quiero disparar nada. Así que guay. Y de momento voy a agrupar a todas. A todos estos. Los voy a agrupar. Y voy a quitar esto. Muy bien. Muy bien. Vamos a colocarlos por aquí. Rapidutti. Y mientras tanto aquí seguimos exterminando a esas unidades. De milicia. Vale. Pues de momento. España va ganando. España va ganando. Sí señor. Vale. Vamos allá. A ver. Estas unidades las voy a desagrupar también. Vamos a colocarlas por ahí. Y esta caballería puede avanzar un poquitín. Era el segundo regimiento. De infantería de milicia. Vale. Aquí lo vemos. Vamos a intentar. Aquí esta unidad creo que se va a alargar. Por aquí además. De hecho. Y. Venga. Rapidutti. Dicho. Rapidutti. Ahí está. Y a disparar ahora. A esas unidades. Espero no tener problema. Y que me dé a mi propia caballería. Lo cual sería muy raro. Porque no tenemos ni ángulo. Podemos disparar aquí o no. Vale. Podemos moverlo. Ahora veremos. Vale. Quedan ya nueve unidades. Estos que se vengan para atrás. Y nuestro general sigue por aquí tranquilamente. Vale. Ya estamos. Ya podemos ir disparando. Sí señor. Génova. Génova va a caer. Sí señor. Génova caerá. Muy bien. Vamos a ello. De momento aquí. Podemos. Subirnos un poco. Es más. Deberíamos. Reorganizar. Las filas. De hecho. Esto lo vamos a ir. Llevando por aquí. Y estos otros. Pues los podríamos llevar. No sabría yo decir. Por dónde. De momento estos. Por aquí. Yo creo que estaría bien. Este por aquí. Estaría más o menos bien. De momento. Y esta otra unidad. Que se venga también para acá. Al menos. Como digo. De momento. Muy bien. Muy bien. Y muy bien. Por aquí. Estas unidades. También deberían. Empezar a moverse. Un poquito. Y luego. Estas otras. A ver. A ver. A ver. Dónde los tengo. Aquí los tengo. Vale. Estas unidades. Me interesan. Las que están. Vale. Más completitas. Son estas dos. Ojo, ojo, ¿eh? Aquí vamos a seguir. Disparando por ahí. Vamos, 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 vamos. Hay una buena carga. Ahí está. Sí, señor. Vamos a cargar también con estas unidades. Ya de paso. No me gusta esto nada. De hecho. De hecho, esto no me gusta nada. Me gusta más bien. Muy poquito. Estas unidades deberían caer ya. Pero no caen. Oh. No me gusta nada eso. Vamos a cargar por aquí. Y estas unidades se van a ir para acá. Pero ya. Gente, pero ya. Aquí vamos a seguir disparando. Vale, tenemos que cargar aquí. Antes de perder la moral. Que la estamos perdiendo con esa caballería. Quería que vamos a disparar. Ah, que no tengo puesto lo de los disparos. Pablo, crack. Es un mundo. Mol. Pero bueno. Estamos teniendo muchos problemas, ¿eh? Sí. Sí. Al menos estas unidades ya empiezan a tambalearse. Aquí hemos ganado. Vamos a cargar. Eh. Han muerto un mundo. Fua, tío. Están muriendo muchísimas unidades. Pero espero. Que estos de aquí. Los pueda yo reventar. Muy bien. Perfecto. Hay que largarse. La verdad que últimamente estoy jugando bastante mal, ¿eh? Todo hay que. Todo hay que afirmarlo. Porque es así. Perdido ahí caballería importante. Y eso no mola. Y estos. Es que en serio. Me tengo que salir por aquí, colega. En fin. Por aquí al menos estamos disparando un poquito. Vamos a lanzar otro poquete. A ver si nos podemos poner en la retaguardia. Vosotros no corráis. Que es malo. Y ya está. Aquí vamos a cargar con esta milicia. Contra esa milicia más bien. Y aquí estas unidades no sé muy bien qué hacen. De todas formas, como digo. Era el segundo regimiento. Este es el quinto. Y este es el segundo, amigos. Así que nada. Ahí atacamos. Ya tenemos la bayoneta. Fijaos. Ya tenemos ahí una. Un aumento. Pero en cuanto. Uah, chavales. Ha volado. Gente. Y se ha volado. Madre mía. Ha hecho el Superman. Me da a mí que ha hecho el Superman, gente. Vale. Vamos a ir colocándonos por aquí. Y estas unidades van a atacar. Mira, aquí toda cabida es muerta. Estas unidades también tienen una bayoneta. Obviamente no, ¿no? Porque tenían las lanzas. Vale. Ok. Podemos seguir moviéndonos e intentar irnos por detrás o algo. Ahí vamos. Atacamos. Y cargamos. Muy bien. Muy, pero que muy bien. Ahora pues. Vamos a cargar. A cargar ya por aquí. Creo que me voy a comer unas cuantas balas. Y tantos. Si es que. Si es que soy bien torpe, gente. Si es que soy bien torpe. O solo no corráis. Como siempre. Como de costumbre. No corráis. Porque es malo. Por esto es mejor. Estas unidades. Ya pueden ir por detrás. Y esto pueden avanzar por aquí. Vale. Ok. Me estoy eliminando mi propia caballería. Porque soy así de kraken. Y aquí ya podemos avanzar por aquí. Vale. Venga. Va. 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 Pablo. Que estás empanando conmigo. Venga. Por ahí. Por aquí continuaremos por esta parte. Y aquí esta zona se va a ir para atrás. Porque no es plan de pillar. Vamos a cargar ahí. Aquí tenemos un poquito de caballería. Que me da bastante miedo. Así que vamos a llevarla ya para acá. A saco paco. Y nuestro general también se va a ir ya por aquí. Muy bien. Vamos a llevar a todos estos para acá. Y vamos a ir reventando. Aquí a por estos. Estupendo. Y aquí ya podemos terminar con esta peña. Genial. Y aquí igual. A por esa infantería de línea. Y aquí hablando de infantería de línea. Vosotros por qué no corréis y os he dado a correr. Me cago en panino, compañero. A ver. Vamos a ir a por esa milicia con el general. Estupendo. Claro. Si me hubieseis corrido antes. No os habrían dado esas balas. Pero bueno. Vosotros por qué no atacáis. Porque han huido directamente. ¿En serio? Han huido tan rápido han huido. Madre mía, chaval. Vale. Ok. Voy a quitar esto. Y con esta caballería. Ya podemos avanzar un poquete. Como veis. Esto ya está prácticamente ganado. Cargamos ahí también. Y se retira. Y se retira. Nada. Vale. Ahora sí. ¿No? Ahora ya sí debería ser el caso. Por ahí tenemos unas unidades. Estos por favor. Dejad de disparar ya de una maldita vez. Gracias. Vamos a continuarlo. Y voy a reventar a todas estas unidades. Así que cortecito. Y vuelvo. Y ya estaría. Salimos de la victoria. Victoria ajustada. ¡Oh! Cielos. David y Carrick. A ver. Y bueno. 300. 1300. O casi 1400. Y por aquí podemos ver también un poquito. Lo que han hecho nuestros. Medios cañones. 10 bajas. Increíble. Increíble. Mira. Este muerto. Ataque ahí en el páncreas. Y estos pues bastante debilitaditos. La verdad. Fijaos. Están construyendo un edificio. Parece. Carta de condiciones. Marruecos. Estos están. Están enfadados. Es normal. Y fijaos los disturbios religiosos que tienen. Es un problema enorme. Pero bueno. Es lo que hay. Por cierto. Esto lo podemos mejorar. Vámonos. Ahora que ya disponemos un poquito de oro. Genial. Esto va a dar 4. O sea 2. Y esto 3. Más 5. Esto estará en menos 5 en el siguiente turno. Y con suerte estará en menos 4. Menos 4 que si le quitáramos. Esto estaría en 0. Pero quitar los impuestos no es algo que a mí me emocione mucho. Aún así lo voy a realizar. Más que nada por el tema de. De lo que han dicho de. De la carta de condiciones. Simplemente por eso. Ganamos unos 3.600. Que no están nada mal. Aunque me parece que podría mejorar yo a esta facultad. Y no la puedo. Que tengo hipo. No la puedo mejorar por muy poquito. Y que cojones hace. Saboya. Perdón. Aquí. Que hace Saboya ahora mismo. Aquí. Que cojones hace aquí Génova también. Vale. Génova. Geno. Estúperbueno. Estado de verbería. ¿Qué me estás contando? Vale. Saboya. Estos de aquí van a ser exterminados. Vale. No me. No creo que me tenga que preocupar. Vamos a exterminarlos. Obviamente huir. No van a huir. Porque creo que solamente le queda a esta región. Así que. Auto resolvemos. Y. Y. Facción destruida. Destruida. Génova. Y. Sería súper importante. El destruir. Esta. También. La verdad. De hecho. Sería mega importante. Ya que creo. Que. Saboya. Pues. Solamente tiene. Tiene también. Una región. Creo. Creo yo. Vale. Esto habría que mejorarlo. Ok. Reclutamiento. No sé qué. Vale. Vamos a quitar aquí los impuestos. Un poco. Que también me dan 600. Que no está. Mal. Dentro de lo que cabe. Fijaos. Madre mía. Fijaos lo que tenemos aquí de. De resistencia extranjera. Tenemos bastante. Pero bueno. Mira. Aquí ya en Italia. No tenemos nada. Ningún contrario. Y los estados de. De verbería. Pues. Son molestos. Igual Austria pilla a Túnez. Lo cual sería interesante. Aunque claro. Si no tiene tripulantes. Si no tiene ninguna. Ningún ejército. Y solo tiene armada. Barcos. Pues. Obviamente va a ser complicado. Que pueda conquistarlo. Por otra parte. Este tío. A cuánto está de mí. Imagino que estará. A muy poco. Y si tuviéramos aquí. Un libertino. Sería la leche. Porque podríamos. Cerrar el puente. Sería muy clave. Amigos. Sería muy top. Sería muy top. Además. También sería muy top. El saber. Los movimientos. De esta peña. Que por cierto. Al fin y al cabo. Son cinco unidades. Que no me dan. Para nada miedo. Teniendo en cuenta. Que de esas ocho. Al final. Van a venir. ¿Cuántas? Dos. Realmente van a venir. Dos. Así en plan. Rapiduti. No tengo miedo. No tengo. Para nada miedo. Por otra parte. Aquí sí que tengo. Un poquito más de miedo. Porque esto está. En plan. Un poco. Un poco ñe. Pero bueno. Pero bueno. Luego por aquí. Tampoco tengo mucho miedo. Porque seguramente. Serán ellos los que me ataquen. Cuatro turnos. Hasta la rendición. Y a ver. Yo me largaría de Venecia. Pero claro. Está el tema de Austria. Austria. Que de momento. No sé. Qué le pasa con nosotros. Está obviamente en guerra. Pero. No sé si tiene alguna tecnología. Interesante. Sí. Tiene el contrato social. Esto es verdad. Que lo tenemos que. Que conseguir. Pero ya gente. No creo que me lo cambie por esto. Ah. En fin. Sería interesante. Conseguir con Austria. Pues eso. La paz. Y ya está. Pero no van a querer. No van a querer. Como veis. En prestigio. Austria. Aquí está. Es una nación. Que bueno. Se ha empobrecido. Empobrecido un poco. ¿No? Aún así. Aún así. Está en un top. Bastante alto. Y nosotros también. Nosotros estamos los segundos. Sí señor. Me gusta. Me gusta. Vale. Por otra parte. Por otra parte. Me gustaría también. Pillar por aquí. Un agente. Para poder. Ir por esta zona. Sin ningún problema. Tenía yo un libertino. Un libertino. Que ya no sé dónde está. Es más. Podemos verlo. Aquí en las listas. Agentes. Gentil. 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 Habrá muerto. El libertino. Que bien. Que alegría. Que alegría. Me cago en panini. En fin. Luego por aquí. Esto está en cero. Esto sigue estando en ocho. Podríamos poner los impuestos un poquito. Yo creo que estaría bien. Para ganar algo de dinero. Luego los quitaríamos de nuevo. Pero yo creo que estaría bien. Y luego los intercalamos un poco. Yo creo. Podría ser una buena estrategia. Y por otra parte. A esto me interesa. Uh. Tiene fortificación. Como digo. Me interesaría atacarles. El problema va a ser. Un turno. Dos. Uf. Vale. Vamos a reclutar aquí unidades. A mansalva. A mansalva. Dice. No tienes fe tú, ¿no? Pablo. A mansalva. Ya quisieras reclutar tú a mansalva. En fin. Lo que sí que podemos hacer. Es ganar un poquito más de dinero. Fijaros. Fijaros que de 1728. Pasamos a. Boom. 1900. Así que. Recordad que estos navíos. Indiaman. Pues nos cuestan unos 50. Y si ganamos 200. Pues estamos ganando 150. Y bien, ¿no? Así que. Estupendo. Por otra parte. Hablando de Indiaman. Ni de más. Aquí en América. Uh. Tuvimos una batalla aquí. Que failé bastante. Pero bueno. Aquí ya. Podemos irnos. Hacia. Aquí. Tranquilamente. Esto está todo. Bien. Genial. Como a mí me gusta. Y esto. Que estaba bastante. Vale. También está mejorando. Así que. No debería haber problemas. Y espero que no los haya. Por otra parte. El pillar. Esto sería muy interesante. Pero lo dicho. No tenemos oro. ¿Qué podríamos vender? Creo que lo hemos vendido todo, ¿no? Sería muy interesante. Madre mía. Que tengo la voz un poquito mal. Sería muy interesante. Reclutar un navío o algo. Que pudiera llevar todo este ejército hacia aquí en un momento. Sería la leche, amigos. Sería muy, muy bueno. Pero. ¿Qué se le va a hacer? Por otra parte. También tenemos un problema con esta peña. Y es que. Si nos asedian. No sé cuántos turnos podríamos aguantar hasta la rendición. Lo que sé es que me parece que el comercio no iría bien. Y esos son problemas muy, muy graves. Esto ya lo podemos recuperar. Genial. Y voy a pillar un poquito del ejército. Lo cual no me convence en absoluto. En absoluto. Es que además no tenemos ejército aquí metido. Está todo aquí. Cuenta, campeón. Y vosotros, ¿qué os pasa? Es que esto es tan fatal. Esto es tan fatal, pero se supone que luego estarán mejor. Pero no puedo hacer mucho. Intentar llevar esta unidad para acá o algo. Yo que sé. A ver si se achantan y tal. Si no. Es que. No sé. Tengo miedo ahora mismo. Es que podríamos tener unas pérdidas bastante graves. Por otra parte. ¿Qué pasa con América? ¿Qué pasaba aquí con América? A ver. Esto debería estar ya en cero, hombre. Por favor. Bueno. Esperaremos dos turnos más. Esto también está mejorando un poquito. Así que guay. Y esto está genial. De hecho, esto está bastante bien. Por lo tanto. Deberíamos. Reventar a dichas unidades. Aguardamos orden. ¿Tiene algo más? ¡Preparados! ¡En marcha! Adelante. Por la corona y la nación. Vale. Esto lo vamos a llevar para acá. Y esto vamos a atacar. Pero ya, gente. ¡Adelante! ¡En marcha! Lo haría automáticamente. Pero... Es que voy a perder muchas unidades. Tienen ca... Es que me cago en la mala suerte que tuve. Me cago en la mala suerte que tuve. Tienen un... Jolín. Y encima tienen unidades... Artillería fija. Pero es que aquí no tienen artillería fija. Por desgracia. Tienen artillería normal y corriente que la pueden mover. Así que... Sí. También tenemos problemas aquí para combatir. Ehm... Yo lo que voy a hacer es disparar con los cañones. Y a ver si hay un poquito de suerte. Yo que sé. Venga. Vamos a ello. No he guardado. La otra vez tampoco guardé. Y se me liaron. Si hubiese guardado lo habría repetido. Eso sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas. Pero en fin. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Vamos a echarnos hacia atrás. Sí. Sé que somos nosotros los que atacamos. Pero... Me da miedo, gente. Me da miedo. Vale. Se supone que vienen por la izquierda. Mira. Pues vienen muy cerca. No deberían venir tan cerca, ¿no? Y luego por aquí estas unidades se están echando hacia atrás. Lo cual es lógico. Ehm... No me gusta nada esto, ¿eh? Y luego por aquí tenemos a las unidades contrarias. Así que nada. A esperar. Que por cierto, estas son las unidades que están un poco desgastadas. Lo cual, si llevara yo la caballería esta para esa zona, podría ser muy interesante. Sobre todo si... Corre, 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 ya, ya no lo lleva a ningún sitio. Corre, corre, corre. Aunque sí que sería, como digo, sería súper interesante ir para acá. Vamos a ir para allá, gente. Estoy muy bien. ¿Por qué voy? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué cojones? ¿Cómo perdemos ahí? Hola, ¿podéis atacar? ¿Cómo hemos perdido ahí? Ah, que me han dado un cañonazo en todo. Muy bien. Estupendo. Estupendo. Sigue perdiendo unidades, Pablo. Imbécil. A ver, se supone que no tendrían ángulo, ¿no? Para darme. ¿Dónde cojones estoy? Vale, aquí. No, se supone... Se supone que no deberían tener ángulo para darme, ¿eh? Se supone. Ya les atacaremos cuando podamos. Uf, lo hemos hecho... Bueno, lo he hecho bastante mal, como siempre. Pero bueno. A ver, ellos también están en plan locos ahora mismo, ¿eh? Bien, bien, bien. Fijaos, ahí hemos quitado dos hileras. Dos filas de cuatro y unos cinco también, o cuatro. Cuatro diría yo, ocho en total. Pero son nueve. Vale, por aquí tienen también mosqueteros auxiliares. Ok. Ya iremos a por... Vámonos, general muerto. Vete a cagar, crack. Vete a cagar, crack. Vamos a movernos, ahora que está distraído. Y por aquí vamos también a movernos un poquitín. Infantería. Buenísimo. Buenísimo. Vale, a por ellos. ¿Qué cojones? Lol. Es que eres tontísimo, Pablo. Es que eres tontísimo, tío. Es que eres muy tonto. Es que... ¿Qué me pasa en la cabeza, gente? ¿Qué maldita mente me pasa en la cabeza? No, si estos también van a morir de un... 29. Creo que os apostáis que estos mueren. Bueno, no les ha dado ninguna. Genial. Algo de suerte. Se supone que por aquí no deberían darle. Vamos a esperar a que recarguen. Y por aquí... Madre mía, chaval. Los cañones. Vale, como veis, no tiene ángulo. Como me esperaba. Y ahora ya podemos ir a por ellos. Venga, corriendo. No, 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 no. Oh, sí. Vale, sí, sí, sí. Podéis ir corriendo, ¿no? Vale, vale. Que parecía que no van. Que no avanzaba, ¿no? Algo. Como digo, mi general ha pillado bastante. Porque soy un pringao. Pero bueno, no, no, no pacha nada. Vale, aquí deberíamos estar esos ganando. Perfecto. Y ahí está. Revienta, revienta. Había reventado aquí un poquito, pero muy poco, ¿eh? A esto lo deberíamos reventar también ya. Y no debería pasar ningún problema. Venga, va, va, va. Vamos rápido, ti. ¿Qué te apuesta que me doy yo? ¿Qué os dije? Que me daba yo. Si es que me cago en todo. Si es que me cago en todo, colega. Me cago en todo. Anda, dispara. Si es que me cago en todo. Yo lo sabía. Yo lo sabía que me daba. Aquí ya me da igual. Bueno, probablemente debería cubrirme y tal. Pero en fin, me da igual ya. Me da igual ya todo. Ahí está. Me estoy matando a más peñas. Sí, señor. A tope. Lo que hay que hacer, gente. Lo que hay que hacer. Matarse a todos los que se puedan. Ese es ser un buen crack. En fin, voy a ir a por esas unidades. Rapiduti. Esto ya está ganado. Ok, mientras tanto. Aquí voy a estar disparando cañonazos. A medida de lo posible. A ver. Todavía no hemos ganado. ¿Qué unidad falta? Joder, no jorobes, tío. ¿Y esa unidad no había huido? ¿No habían huido? Ah, no, no, no. Esos son tribales. Nada, pues. Y yo. Yo en mi maldita mala suerte. De verdad, gente. Colega. Bueno, mala suerte no es mala suerte. Es que no lo he visto. No, sí, espérate. Sí, sí. No, sí, al final. Ah, esto no estaban corriendo. Como no. Como siempre. ¿Podéis disparar? No, la IA. La IA dispara súper rápido, tío. Mira, se han parado y todo. La IA forma súper. Venga, va, va, va. Me gusta tiempo a recargar otra vez. Grax. Venga, ahora a correr para atrás. Venga, corriendo. ¿Estos qué están haciendo? ¿Podéis disparar aquí? Es que estáis apuntando a otra zona, ¿eh? No me rayéis. ¿Cómo perder un ejército? Pues así. Así de fácil. Así de fácil pierdo yo. Vamos. Hago un combate súper largo. Totalmente absurdo. Aquí estamos disparando, ¿ok? Y aquí vamos a seguir disparando. O sea que. Venga, esa unidad ya huye. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Me lo esperaba. Ya tarde, campeón. Vamos a continuar un poquito. Genial. Y ya tarde otra vez. Así que. Nada, ¿no? Vamos a intentar disparar por quitar un poquito de unidades, ¿no? Es que, es que, a ver, es que lo he hecho fatal. Lo he hecho fatal. Ya, ya lo sé, ya lo sé. Lo he hecho fatal. Es muy temprano. Son las nueve y pico de la mañana. No estoy acostumbrado a grabar a estas horas. Un domingo. La gloria es fugaz. Muy bien. Victoria, como debe ser. Pero hemos jugado bastante mal. Y encima no los reventamos, ¿de verdad? Claro, verdad, claro. No he ido porque no tenía caballería para reventarlos. Tropas, adelante. Vamos. En marcha. A la orden. Preparados. Adelante. Por la corona. Ya está. No tenemos más nada. Tenemos que atacar por aquí. Si no me equivoco. Así que, venga. Atacamos. Y a ver si se rinden. Deberían rendirse. Rendición rechazada. Pues nada. Automático. Vale. Perfecto. Y victoria. Vale. Por aquí. Ingresos. Vamos a quitarlos de momento. Y ya veremos el próximo turno. Inglaterra ahora mismo está que no está. O sea, no va a poder hacer nada. Y con el ejército que tiene. Es caballería muy poca. Y infantilidad de línea colonial. Que también es muy poca. Así que. No problema. Mira. Esto lo podemos arreglar. Perfecto. Pues ahora sí que sí. Finalizamos el turno. Y no sé si se me habrá olvidado algo. Yo espero que no. Tecnología, gente. La tecnología es lo que se me ha olvidado. Seguro. Creo que la tecnología, ¿eh? Estoy por repetir esto, ¿eh? Creo que ha sido la tecnología. No, joder. Ves, tío. Austria. Ah, ostras. La tecnología. Sí. Hay cosas de tecnología que se me han olvidado. A ver. Aquí vamos a huir. No estamos tontos. Lo veis. Y me hacen esto. Vale, ok. Creo que voy a reiniciar ahora cuando me deje el juego. Porque me parece que me he dejado cositas de tecnología que estudiar. Y también que intercambiar a otras ciudades. Parcos enemigos a la vista. Todos a cubierta. Esto me atacan. Uf, es una putada. Pero bueno, voy a reiniciar. ¿Puedo? Exacto. Genial. Vale, perfecto. El auto guardado sirve. Lo que quería hacer yo era lo siguiente. Ah, pues no. Me queda un turno todavía. Me queda un turnito. Vale. Es el turno siguiente. Pero por otra parte sí que quería hacer yo el tener una charla. Y con Austria, por ejemplo, sería súper interesante, como ya he dicho anteriormente, el tema de intentar negociar o algo para que nos dé esta tecnología. Lo que pasa es que, claro, no creo que acepten. Y mucho menos si encima le solicito la paz. Es una pena. Pero bueno, voy a intentar comerciar con la peña a ver qué consigo. Y ya está. Vale, pues tras un buen rato debatiendo y demás, he podido conseguir, por cierto... Uh, la la. Puedo hacer el observatorio real aquí en Portugal. Genial. Me va a venir eso súper bien. Tras un buen rato debatiendo y tal, he conseguido vender a Georgia. Si no me equivoco, Georgia. Y es a Austria. Me han dado 4.000. Que ya me lo he gastado. He vendido también bastante tecnología por ahí. He intentado pillar tanto de Austria como de Suecia. Lo que vendría siendo la tecnología de... El contrato social. Pero finalmente, pues que no me lo daban ni por 4.000. Ni cambiándole todas las tecnologías mías por esa sola. No sé muy bien por qué. Pero bueno, en fin, el caso es que son 3 turnitos solo. Así que vamos a aprovecharlo y ya está. En 3 turnos lo pillaríamos y no habría ningún problema. Por otra parte, he pillado también utilitarismo. Lo cual es muy útil. Es muy útil. Aquí lo veis. No sé cuántos turnos me quedaban por conseguirlo, la verdad. Pero el caso es que ya lo tengo y por lo tanto ya puedo crear una universidad clásica. Que ya lo estoy haciendo. Solo una de momento, puesto que no tengo dinero para más. Pero bueno, espero tenerlo pronto. Así que con Austria ahora tenemos... Somos amiguitos. Y de hecho... Aquí es que esto está muy negativo, tío. Ahí vamos a dejar esas fuerzas porque imaginaos que se revelan. Sería una putada enorme. Así que vamos a dejarlos tal cual. Estos se van a quedar también aquí sin más. Y ahora sí que sí podemos finalizar turnos. Se me habían olvidado unas cuantas cosas que hacer, como dije. En fin, seguramente tengamos ahora una batalla con Saboya. Sabiéndolo, podría haber enviado una unidad. Pero no sería del todo justo. Y ya que hemos hecho esas, entre comillas, trampas con Austria. Aunque ya lo tenía yo pensado de antes. Se acercan enemigos. Pues aquí al menos vamos a librarlo como se debe. De momento tengo caballería muy poca. Muy debilitada más bien. Cañones, uno solo. Y vale, yo creo que podríamos ganar. Así que nada, voy a guardar por si acaso. Y vamos a ello. Vamos a atacarles. Escolta del general. Ok. Y tienen tres unidades de infantería. Vale, estupendo. Pues ya está. No hay mucho más que añadir. Y tienen tres de caballería. Una buena, dos malas. O no tan buenas. Bueno, no tan buenas no. Dos malas, de hecho. Porque no hay caballería peor que la que tienen. Caballería provincial creo que se llama. Así pues. Debería. Uf, madre mía. Los caballos aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, no vamos a acercarnos ni de coña. Pero, ni de coña. Así pues. Madre mía. Una zona. Una zona que sea más o menos interesante para colocarnos. Sí, mira. Más o menos aquí no estaría tan mal, ¿no? Uf. Vale. Aquí lo veo yo un poquito. Es que un poquitito mejor. Pero tenemos esto de todas formas. Aquí quizás. Vale. Yo lo veo. Muy bien. Pues todas las demás unidades se van a venir ya para acá. Genial. Vale. Vamos a ir agrupando. Como siempre. Agrupamos. Luego la caballería. Agrupamos también por aquí. Genial. El general por aquí. Luego estas dos unidades cuerpo a cuerpo las vamos a dejar ahí. Los cañones. Y estas dos unidades que son piqueros. Pues también por aquí. Agrupados. Y estos señores. En el personal. Genial. Ahora sí que sí. Podemos comenzar. Vale. Como veis el ejército está dividido en tres. Por así decirlo. Una parte aquí por el flanco izquierdo, derecho y centro. Desde nuestro lado. Lógicamente. Y su general debería estar por aquí. El escolta. Ehm. Aquí están. A tomar por culo gente. Bueno. Da igual. Vamos a dejar que nos ataquen. Eh. Una cosa muy interesante. Cuando tenemos unos ejércitos ya bastante grandes. De momento. A ver. De momento. Eh. Los ejércitos son. Son basurillas. Vale. Eh. No estamos teniendo grandes batallas todavía. A ver. Si tenemos grandes batallas. Bastante batallas. Me refiero que. Ahora mismo estamos teniendo grandes batallas. Pero son de basura. Realmente. Son de unidades bastante bajas. En cuanto a calidad. Y. Y tampoco grandes números. Así que bueno. Todo llegará gente. Es lo que quiero decir. Hablando de llegar. Voy a esperar que lleguen. Todas las unidades creo yo. Con los piqueros. Podríamos aguantar bastante. En cuerpo a cuerpo. Hmm. Pero no es algo que me convenza. Por otra parte. Hay algo interesante. Y es esto. Las habilidades. Lo veis. Bayoneta de anillo. Proporciona bonificaciones. Cuerpo a cuerpo. Sobre todo. Contra unidades. Es a la carga. Pero la recarga. Era más lenta. Una vez colocada. Bueno. Ya la tenemos siempre. O a lo mejor es que la. O sea. A ver. Igual es que. La colocan cuando cargan. No. O sea. Porque. Tenerla. Ya la tienen. Así que. No sé muy bien cómo va eso. Igual. El. La descripción. Quizás. Era más bien. Para la bayoneta. Incrustada. ¿No? Que es la. Sacaban del. Del bolsillo. Y la colocaban. Se oculta. Los matorrales. Y puede ocultarse. En los bosques. Bueno. Me da igual. Me da igual. Muro de picas. Formación. En cuadro con picas. Que también mola. Cuadro. Vale. Puede ocultarse. Luego. Por aquí. La otra unidad que tenemos. Que es. Bueno. Estos tíos. Me molan un montón. Buena resistencia. Tarden más en cazar. En cansarse. Eso me gusta. Que más. Que más. Que más. Que más. Hay una unidad por aquí. Esta. Puede. Colocar. Estacas. Eso es interesante. Curioso. Y buena resistencia. No está mal. No está mal. Estas unidades tienen buena pinta. Lo malo que son un total de 80 de máxima. En fin. De momento. General contrario. Está por aquí. Vale. Ok. No me convence mucho esto. Por cierto. Estamos muy. En la línea. En la línea roja. Tenemos aquí. Unas cuantas caballerías. Que tampoco me convencen mucho. Y que me dan algo de miedo. Sobre todo cuando. Nuestro. Nuestra artillería falla. Eso me gusta. Muchísimo menos. Vale. De momento se retiran. Vamos a seguir disparándoles. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien. A ver si acercamos un poquete. Gente. No sé por qué me da que vamos a pillar. A ver. A ver. Parte de caballería. Nos hemos cargado. Así que en ese sentido está. Bastante bien. Estoy focalizando. Su caballería. La caballería del general. Lo cual podría ser interesante. Intentar cargar o algo. Las unidades. Esta de infantería de línea. Son tres. Y creo que ya están ahí. Como veis. Apunta la caballería. Y eso es trampa. No le hemos dado por muy poco. Gente. Pero es trampa. Tío. ¿Por qué se mueven? Es que no. Es trampa. Es trampa. Gente. Eso es trampa. Es trampa. Amigos. Es injusto. Es malditamente injusto. Pero bueno. Es malditamente injusto. Pero bueno. Tú ponte en medio, crack. Y tú ponte en medio, crack. Y tú ponte en medio, crack. En la carga, compañero. Estamos teniendo ya grandes problemas, ¿eh? Venga, corre. Me han pillado de sopetón, amigos. Me han pillado, pero de sopetón no. Lo siguiente. Vale, bien. Tener que llevar al general. Y huir. Hablando de huir. Estamos teniendo grandes problemas con. Con estos. Con estas unidades, ¿eh? Madre mía, chaval. Estamos pillando ahí fuertemente, ¿eh? Venga, corre, 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 corre. Madre mía, chaval. Estamos teniendo unos problemas ahora muy serios. ¿Queréis cargar a por esto? Es que yo no sé por qué se han ido para acá, gente. Vale, algunas unidades ya están huyendo. Por aquí más. Venga, va, va, va. Vamos. Vamos a intentar cargar ahí. Si matamos... Joder, en serio, ¿cómo van a huir estas unidades, tío? Tío, pues, estamos perdiendo de forma muy bestia. O sea, nos hemos... Bah, tío, qué mal lo he hecho, gente. Nos lo hemos comido. Además, es que no sé por qué me lo olía, ¿eh? Me lo olía de una forma muy bestia. Bueno, en fin. Es lo que pasa por jugar más. Sí. ¿Por qué nuestras unidades... Ah, que nuestras unidades... Mientras yo estaba combatiendo con ellos, se me morían también. No entiendo qué ha pasado aquí, ¿eh? Eso es injusto. Pero es que muchas cosas injustas. Igual que yo disparo a su general. Y justo cuando le doy a apuntar, el general se mueve. Se mueve. Es que es injusto, tío. Es injusto. Pero bueno. Ok, vale. Me has ganado. No pasa nada. Y iremos a por ti. Carta de condiciones de nuevo. Marruecos. Pues no entiendo muy bien por qué. Ahora estás en cero, amigo. Por otra parte, carta de condiciones también. Portugal, como era lógico. Podemos quitar esos 1.500. O bien podemos bajar un poco más todavía los impuestos. 1.500, ¿eh? Pasamos de 6.300 a 5.000. Hombre. Prefiero personalmente... Sí. Quitar los impuestos para que esto esté más positivo. Y ya en el siguiente turno quizás ponerlos. De nuevo. Y ya estaría. Esto yo creo que de momento no lo voy a mejorar. Esto debería. ¿Estos hacia dónde van, tío? Los locos estos. Venga. Venga, ataca a Gibraltar. Colegis. Vosotros atacarlo. Me encantaría, la verdad. De hecho. Me encantaría que lo atacarais. Austria, colega. Todo bien, ¿no? Todo listo y en orden, capitán. Espero que sí. Espero que vaya todo bien, Austria. Mientras tanto... Por aquí. Estos tíos me han reventado. Finamente. O sea, ha sido una paliza. Ha sido una paliza. Con todos los nombres. Pero una gran paliza, ¿eh? Más no he podido pillar. He pillado, pero tela. Pero tela, tela, tela. En fin. No sé qué hacer aquí con Saboya, ¿eh? De momento aquí tenemos construcción. Sí, tenemos fortificación. Así que en ese sentido. Me da un poco igual. Incluso espero que me ataque. Lo suyo sería que Francia hiciera algo. Y no sé. Y les atacara. Pero ya veo que no. Que no lo van a hacer. Por otra parte, aquí esto está destruido. Y lo vamos a terminar de destruir. Y vamos a crear ahí una capilla de esas. Mientras tanto que por aquí... Lo que debería hacer es terminar de reventar a este engendro. Y... Pillar esto. Lo que pasa que de momento esto está fatal. Tendríamos que esperar dos turnos mínimos. Esto nos da cuánto? Más uno solo. 320. Bueno. Esto habría que mejorarlo también. Arreglarlo. Esto qué es? No me interesa. Todo lo demás está bien. Esto qué es? Una cosa nueva. Sí. Podemos crear un taller. O... Crear otra escuela. Otra iglesia. No, me interesa más el taller. Tres turnos, por así decirlo. En cuatro ya obtengo beneficios. Así que tampoco está tan mal, ¿no? Yo creo. Vale, se me han curado un poquito las unidades. Venga, vamos a ir a por esto. Y... Venga. Automático. Y perfecto. Hemos tenido lucky, por así decirlo. Vamos a irnos ahora para acá en dos turnos. Y yo creo que no debería haber ningún problema. Por otra parte, aquí tenemos ejércitos también. Esto estaba... Ahí está quitado. Y si lo ponemos de momento se pone en menos uno. Y no me interesa tampoco, ¿vale? No puedo... No puedo hacer mucho más. No puedo hacer mucho más. Al menos la religión está prácticamente quitada. Así que sí, puedo irme para acá para intentar promover el catolicismo por aquí. Y quitar también el tema este de disturbios religiosos. Así que, bueno, lo intentaré. Por otra parte, por aquí... No sé si estoy pillando más... No. No estoy pillando más unidades. Seré tonto. Bueno. Por aquí esto va mejor. Sí. Y yo creo que ya estaría. Tendríamos que finalizar turno de nuevo. Este no sé qué está haciendo. Como venga aquí a destrozarme las cosas, lo voy a reventar. Esto. Teníamos el problema ahora. De la economía. Qué coraje. A ver, económicamente ganamos 5.000. Que no está mal. No está nada mal, de hecho. No está nada mal. Vamos a finalizar turno. Y lo dejamos así, gente. Lo más seguro es que grabe otro capítulo más. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Terminamos el capitulito este, que ha sido una gran derrota contra Saboya. La verdad que lo he jugado muy mal. Como dije al principio, en ese combate, podría haber sido bien. No me han pillado lo de la fábrica. No, el puerto. Ya estamos. En fin, el puerto me da un poco igual. Y me están asediando. Eso sí que no me da igual. Tenemos otro gentil hombre en Marruecos. Madre mía, te puedes ir más lejos. Pues sí, podía haber sido más lejos. Pero por suerte no lo ha hecho. Una escuela de la iglesia va a ser importante. Creo yo. Bueno, una escuela de la iglesia. O simplemente también puedo pillar. El tema de los disturbios religiosos mejoró bastante. Pero estoy por pillar. Es que una iglesia, tío. Es más una la felicidad de la población católica. Pero solo clases inferiores. Esto en cambio. Me da más 2 a la clase inferior. A ver, a ver, a ver, a ver. Me interesa el explorador un momentito. Antes de finalizar aquí el vídeo. Esto. Uh, esto también me interesa. Hmm. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto. Es lo que a mí me interesaba. Eh, como digo. El máximo sería. Vale, nobleza e inferiores. Esto sería inferiores solo. Y esto ya sería nobleza e inferiores. O sea, tendría que mejorarlo hasta el teatro. Tendría que mejorarlo hasta el teatro, gente. Pero yo creo que sería más importante que este, ¿no? Sí. Pues nada. A por ello que vamos. A por ello de momento. Eh, hablando de a por ello. Luego, estos tíos, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa aquí? Turno hasta la rendición 2. Pues de momento vamos a esperar un poco. Eh, vamos a llevar a estas unidades para acá ya de paso. Y vamos a ver aquí un poquito qué es lo que pasa. Vale, aquí lo que podemos hacer en primer lugar es reclutar unidades decentes que lucharán muchísimo mejor. Eso en primer lugar. En segundo, podemos reclutar estas otras unidades que también nos servirán. Así que, una vez dicho eso, yo creo que podríamos directamente irnos de aquí. Pillar estas dos unidades. Pillar estas dos unidades también. Moverlas para acá. Mover incluso los cañones. ¿Qué cojones? Tropas, adelante. ¿Alguna orden más? Y atacarles. Fijaos que han pillado más unidades, pero en el próximo capítulo vamos a tener un combate serio, gente. Realmente, realmente serio. Por aquí todavía no podemos hacer nada, tío. Qué coraje. En fin, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.